Música Se pronuncia agité pero se escribe agité con g De hecho nosotros tenemos por ahí algunos memes O sea, ¿cómo se escribe? Agité, ¿cómo se pronuncia? Agité, no, agité, agité Que es de la traducción del francés de agitado e inquieto Música Este año cumplimos 10 años Agité nació en la Universidad de Antioquia En la profesionalización de artes Se llamaba Colombia Creativa, todavía se llama Todavía hay profesionalización en la primera corte Música Nosotros con la sala, con esta salita de pequeño formato Estamos recorriendo nuestro sexto año con sala Al inicio fue muy curioso porque nosotros iniciamos ensayos, reuniones en agosto Pero nos ganamos una invitación a participar en un festival en Cuba La Cruzada Teatral Entonces eso como que nos pisó el acelerador para crear un poco más rápido Entonces nos pusimos en el proceso de creación Música Nosotros lo pensamos mucho, nosotros decíamos Bueno, queremos realmente como hacer un trabajo de teatro comunitario No, no está nuestro interés ahí Aunque ya el teatro de por sí pues tiene que ver con las comunidades y con todo eso Dijimos no, queremos irnos para el centro El centro realmente es el lugar donde cohabitan todas esas otras salas de teatro Y empezamos a buscar y no encontrábamos espacios No encontrábamos, no encontrábamos Hasta que nos dio por buscar como salón social A ver que aparecía como salón social Y apareció este espacio que había sido utilizado como iglesia cristiana Entonces fue como también profanar el espacio un poco así Y fue muy divertido Esto era totalmente desocupado y abierto Nosotros fue que empezamos a dividir los espacios y todo eso Ahora nos empezamos a sentir un poquito estrechos Y tal vez estemos próximos a pensarnos un lugar más grande También pensando ya en la proyección de la escuela Llega el otro año de pandemia que es para nosotros el más duro No fue el primero sino el segundo Porque nos coge sin ahorros Porque ya los ahorros se fueron Porque los teatros están cerrados Porque las empresas no están contratando Porque no se están haciendo espectáculos públicos Y fue bien duro Nos reunimos varias veces pensando en cerrar Y algo decía No, no, vamos, aguantemos otro poquito Sufrámosla Y bueno, el año pasado fue Fue un poco Yo creo que es el año más duro que hemos tenido Teniendo sala Y ya este año ya van las alas calentándose al sol Y empezando a volar Volvemos este año a ganarnos salas abiertas Entonces eso ya nos permite proyectar Unas condiciones y un trabajo como de formación de públicos Otra vez más consistente Ay, venga Quiencito a esta reunión Yo no sé Pero si cita no hay que ver y ir Ay, no, pero es que es muy temprano Yo creo que eso Cada vez que analizo Que es lo que más me gusta del teatro Llego a la conclusión de que es eso Tener al público en escena Hace que todo sea más real Y le da esa belleza particular Que tiene el teatro para nosotros Los actores y actrices Es la vida en sí Hola, hola, hola Yo soy la caca, 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 caca ¡Ey, hey, ca! Decilo solo dos veces ¡caca! Los espectadores se vuelven Bolleristas de la vida Y como seres humanos Pues nos encanta el Bollerismo Entonces... Sentir las emociones del público Y con el clown lo he descubierto me agrada mucho porque se vuelve una relación cíclica en el que a mí como actriz, como artista me gusta y me vuelvo bollerista al ver las reacciones del público y digo, ay mira que bacano lo que está viviendo oh mira, él sintió esto de una manera pero ayer esta otra persona lo sintió de otra manera se rió, pero a veces nos sorprendemos nos sorprendimos en escena porque ay ve tan charro, porque la gente se está riendo ahí si esta parte pues nunca pensamos que fuera a dar risa embalado embalado la invitación es esa, vengan a disfrutar de teatro en nuestro caso vengan a disfrutar de nuestras obras de clown, de comedia y porque no también ir a disfrutar de esos otros grupos de teatro que están programados en la ciudad que les parece un viajecito al extranjero ¿qué? ¿adónde? allá a la cuna de nuestro glorioso alfabeto latino ¿y eso dónde queda? Roma, ¿no? vea Roma, no ay no 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 Gracias por ver el video.